¡Hola a todos! Soy Chihuahua y hoy tenemos una partida de Doritos Crash Course, como siempre, jugando con una persona de siempre. Por favor, presentate. ¡Hola! Soy un chaval que lleva risetas de Black Ops. ¡Out consumer! Ok, juego yo. Puta, pero no sé bien qué es lo que hay que hacer. Pues hay que correr. ¿Y tú qué haces? ¡Ah, no me puedo subir! ¡No me voy a subir! Lo hemos hecho muy mal desde cipio. Ya me di cuenta. Había que agarrarse la mierda esta. Es que en mi caso lo que yo veo es solamente como un helicópterito. ¿Qué dices tú? Claro, yo igual. Yo te veo a ti como un helicópterito y te estoy pegando una paliza que no sabes ni dónde estás. Yo nunca juego esta mierda. ¡Me mandaron a Olaf al King Kong! ¡Ah, mierda! Yo también me he caído. Bueno, estamos haciendo Toritos Crash Core y a mí no me veis en la pantalla porque le estoy pegando una paliza al host del programa, del canal. Sí, como siempre. ¡Uh! ¡Oh, my! Casi lo logro. ¡Fuck! Ya me vas a ganar, Layo. Querrás la revancha, ¿no? Porque la paliza que te estoy dando es humillante. Humillante es poco. ¡Ah, ja! ¡No! ¡No llegué! ¡Ah, esto sí es cruel! Tranquilo, es tu canal. Podemos volver a hacerlo cuando tú quieras. ¿Pero es que tú ya ganaste? ¡Casi! Casi. Me estoy haciendo el listo, ya verás. Ahora me van a matar. ¡Hala! ¡Oh! La gente no lo está viendo. Está sufriendo viéndote a ti. Pero bueno, no pasa nada. ¡Ah! ¡Vamos! Yo nunca he abogado a esta vara. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya acabo de chocar con la tele! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Hijo de puta! El Dorito Scratch Course, para el que no sabe, es un juego indie. No, es indie. Es gratis, de hecho. Es chivísimo. Sí, sí, es totalmente gratis. ¿Tú ya terminaste, me? Eh, no, aún no. ¡Puta, pero está a la hora por siempre! ¡Vamos! ¡Que no! Se dura un milo y medio. Si lo hacemos bien. Lo que pasa es que yo me estoy dejando para no humillarte tanto. ¡Ahí está! Ya acabado. 1.44. ¡Vamos a hacerlo otra vez, Geese! ¡Vamos a hacerlo otra vez! Que no me gusta tampoco abusar de ti. Eh, ¿sabes? Me sabe mal también por ti. ¿Cuánto has hecho? Ya llegué, ya llegué. Ahora sí. 1 minuto y 50. ¡Ay, no! Pero no he terminado todavía. ¡Qué cop! Estoy tumbado en el suelo. Mira, mírame. Bueno, no me estás viendo. La gente no me ve. Tendría que ser... ¡Ahí está! ¡Por Dios, mira! O sea, ¿cuánto hiciste tú? ¿Cuánto tiempo? 1.44, pero mi récord es 1.12. ¡Uy! Yo estaba... Yo estaba mundancing. Yo soy puro Michael Jackson. Pero hacemos otro, ¿no, Geese? Sí, démosle. Otro, otro. Eh... ¡Otro, otro! Tenemos que hacer el siguiente nivel o salir al menú. ¿Qué prefieres? Siguiente nivel. Está bien. Vale. Venga, va. Siguiente nivel. Siguiente nivel. 1-0. Siguiente nivel. Sí, sí. Gravemos por lo menos unas cuantas partiditas. Mira qué bonito soy con el helicóptero, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Vamos. 2-1. ¡Corre! ¡Vamos! Vamos. ¿Qué es esta vara? ¡No! ¡No llegué! ¡Qué malos somos! Ahora sí, ahora sí te estoy ganando, playo. ¡No llegué! ¡Me caí al agua! ¡No! Mierda, mierda, mierda. ¡Me vas a ganar! Eso me pasa por pasarme de listo. Vamos, vamos, vamos. ¿Sabes que hay un botón de sprint, no, Geese? Sí, el B. Digo, el X. Lo descubrí hasta ahora. No, lo descubrí antes. Lo descubrí antes, estoy gritando. Geese me está ganando, cabrón. ¡Viste, viste! ¡Vamos! ¡No! ¡Chocé con la tele! Espero que te estimbes. ¡No! Yo choqué con la tele también. ¡Qué tonto! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Gis! ¡Sí! ¡No! ¡Me va a estripar esta cosa! ¡No! ¡No llegué! ¡Me caí al agua! ¡Ay! ¡Me majaron! ¡Me pisaron! ¡Un momento! ¡Es que así no puedo, no puedo, no puedo trabajar en estas condiciones! ¡Ya me has, ya me has... ¡Ja! ¡No! ¡A mí también me he pisado! ¡Me están majando estas porquerías! ¡Vamos, vamos! ¡No, Geese! ¡Esto no se puede hacer, Rock! ¡No se puede! ¡Y estas son las más fáciles, eh! ¡En serio! ¡Pero vayamos a Japón, verás! Yo no sé, yo soy novato en esto. ¡Vamos! ¡No llego! ¡Ya me ganaste tú! ¡No, aún no! ¡Aún no he acabado! ¡Vamos, Geese! ¡Es que yo sigo pegado en las partes de las majadoras! Bueno, ven mi canal para ver a alguien que sabe. Ya sabes lo que pasa. Ya sabes que siempre termino ganándote en el tuyo. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Ya está! ¡1.41! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, mi fuego! ¡Vamos, baby! ¡Light my fire! Ok, tengo que por lo menos limpiarme un poquito la cara. Una más en mi canal. ¡Una más en mi canal! ¡Una más en mi canal! Si vamos haciendo cada vez mejores tiempos... Oye, pues aquí me pone que Chihuahua tiene un récord de 1.36, ¿eh? ¿En qué cosa? En esto. De otro día que jugaste. Supongo. ¿Que yo jugué esto y hice un récord de 1.36? Sí. Pues yo no sé. No he recordado haberlo jugado. Mira, mira, mira como bailos. Michael Jackson. ¿Hacemos otro nivel o qué? Ok, otro nivel, otro nivel. Ahí va. No, no tengo ningún problema. ¿Quieres que empecemos por el más fácil, Guiz? No, 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 yo quiero. Aquí hay un boost. ¿Qué es esto? ¿Qué era del boost? No vi bien los controles. No sé cómo se juega. Claro, con el disparador izquierdo. Trigger. Ah. Vamos para arriba. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡No! ¡No! Ya me han enchufado. Mierda, Guiz. Mira. Hay que ir por arriba. Vas bien, vas bien. Lo del boost este yo no lo sabía. ¿Qué boost? ¿Qué hablas? ¡Ay, me bajaron! ¿Qué boost? Del disparador izquierdo. ¡Fuck! Me bajaron. ¡Corre! ¡No! Te bajaron a ti también. ¡Sí! ¡No! ¡Cabrón! Mira, mira, mira. Voy volando. La gente española se acordará de Humor Amarillo. Era un programa que se ponían chinos. O sea, ponían concursantes a hacer cosas así. Se pegaban unas hostias. Se llamaba Humor Amarillo. No era el juego de la Oca. No era el juego de la Oca. No era el juego de la Oca. No era el juego de la Oca ni nada. ¡No! ¡Te caí! ¡Te caíste! ¡No le voy a caer! ¡Soy un imbécil! Yo le juego muchas horas a esto, ¿eh? Ya me estoy dando cuenta. ¡Plai, yo no! ¡Made, no puedo! Aunque ahora sí. ¡Vamos! Es una desgracia que la gente no pueda verme a mí. La paliza que te estoy pegando. Ya. No importa. Se desquitará alguien. ¡Fuck! 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 ¡Mierda, mierda! Vamos, Gui, tú puedes. Vale, el final es imposible. Ya verás. En el final nos vamos a reír mucho. Te voy a esperar. De hecho, quiero que la gente te vea a ti y me vea a mí. Venga, va. ¡Vamooos! ¡Aaah! ¡Va! ¿Qué putas pasó aquí? Estoy volando. Aquí te espero. No entiendo qué hay que hacer. ¡Aaah! Ya te andí. Hay un elevador. Hay que mantenerse. Sí, sí, sí. Ok, ok, ahí voy, ahí voy. Vale. Hola, Guiis. Aquí te estoy esperando. No te caigas. ¿Cómo estás? ¡Puta, no! ¡No llego! ¡Aaah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Choqué! Pero ya, deja de humillarme. ¡Gana de una vez! Vale, va, voy a ganar. Es que esta es muy difícil, ¿eh? Esa es la verdad. Esta pantalla es súper difícil. ¡Fuck! ¡Aaah! ¡Estoy flotando! ¡Vamos! 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 Vamos, Guiis, tú puedes. Esta es súper difícil, este final. ¡Me caí! ¡Ey! Si me estoy cayendo, tengo un... Un paracaídas. ¿Cómo? ¿Cómo lo hice? Sí, pero no sirve para nada, ¿eh? O sea... ¿Cómo fue que lo hice? No era un paracaídas, era como un paraguida. Dos cuarenta. ¡Diam it! Yo sigo flotando acá. No sé, la gente, ¿cuánto rato puede estar aquí viendo tu vídeo? ¡Eh! ¡Ya pasé! ¡Ahí está! ¡Bien visto! Has hecho tu propio récord muy bien, ¿eh? Viste, viste. Bueno, pues nada. Despierta, este canal ha sido una humillación en toda regla. Cabrón, pues sí, es cierto. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Un abrazo a Consumers. Ahorita vamos a ir al canal de él a ganar a él. Y hasta la próxima vez. ¡Adiós! ¡Adiós!